Mariana Andrea Perdomo Gutiérrez es candidata por el Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por Santander. Es madre y desde muy joven ve en la política la oportunidad de cambiar las injusticias sociales. Estuvo en Barranca Bermeja dando a conocer su propuesta en cuanto al no fracking, la educación y la importancia de la salud de calidad. Una de nuestras propuestas fundamentales aquí en Barranca Bermeja es el no fracking. El no fracking y hay muchas, hay muchas luchas acá en Santander, pero como estamos aquí en Barranca Bermeja hablamos del fracking. No podemos seguir lastimando nuestra naturaleza, quedándonos sin agua y afectando no solamente el ecosistema, sino también afectando a mucha gente, a nuestros futuros niños. Cuenta con el apoyo de empresarios de Barranca Bermeja que ven en ella la oportunidad de cambiar temas que convergen en la región, como el transporte en todas sus formas, aéreo, terrestre y fluvial, además de aprovechar las materias primas que se pueden modificar aquí mismo. En Mariana ven el reflejo de las necesidades de las comunidades. Estamos apoyando a una persona con méritos, con trayectoria, joven y con mucho espíritu de ejercer una política al servicio, porque la política es para servir, no para lucrarse unos para ellos y su familia y sus clanes como está ocurriendo en Colombia. La característica de ella como persona, es una persona valiente, honesta, íntegra y esos valores fueron los que la llevaron a ella a permanecer en la lista del pacto histórico para que ese proyecto nacional, traducido aquí a la región, pudiera tener una representación real, efectiva y pudiera ser una opción para que los ciudadanos del departamento de Santander puedan tener cómo expresar su voluntad de cambio. La candidata por la Cámara de Representantes extiende la invitación a la comunidad barranqueña para que crean en ella y den su voto de confianza, marcando a la lista cerrada por el pacto histórico en voto no preferente. Yo los invito a todos, a todas y a todes que tomen la decisión ese 13 de marzo y salgan y ahí presenten ustedes su pelea. Ahí se acaba usted la injusticia, es la oportunidad del cambio. Asegura que sin maquinaria y sin jefes busca visibilizar su partido político y garantizar a la ciudadanía que sí existe el movimiento y que lo representa como la causa de aquellos que más lo necesitan.